Las nuevas generaciones llevan incorporado esa responsabilidad y esa conciencia de que el planeta es finito y de que tenemos que actuar todos para mejorar las condiciones de vida. Los alumnos de esta nueva generación tienen propósitos colectivos como generación que necesitan ver satisfechos, es una generación comprometida con causas que ellos entienden que son justas y ésta lo es, porque cuando hablamos de sostenibilidad no es un tema estrictamente medioambiental, estamos hablando de justicia social, de mejora económica, por supuesto de cuidado del medio ambiente, estamos hablando de hacer la vida mejor y sostenible en el largo plazo para el planeta. Los alumnos vienen ya con ese input pero aquí en la universidad tenemos que ser capaces de fomentarlo, de impulsarlo y de implementarlo. Los valores asociados al CEU están perfectamente alineados con la Agenda 2030. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que nos permiten es tener un marco de trabajo aceptado por todo el mundo, pero cualquiera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al que apuntemos forma parte de los valores CEU. De hecho lo que estamos haciendo ahora es impulsar de una forma estructurada y clara estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y el reto final es integrarlos dentro de la formación para que el alumno no los perciba como algo en paralelo o algo adicional a su formación. Debe estar perfectamente integrado. Nosotros partimos de una posición de ventaja porque ya forman parte de la idiosincrasia del CEU pero es que además estamos siendo los primeros en incorporarlos dentro del planteamiento académico y extra académico y por último integrarlos en la docencia. La universidad tiene una responsabilidad crucial en todo esto porque nosotros estamos formando a los líderes del futuro de modo que podemos incidir en formación, en investigación, en difusión, en sensibilización a dos niveles. Uno actualmente sobre los alumnos que después tendrán que liderar el mundo del mañana y otra con todos los agentes externos a la universidad con los que debemos interactuar y generar alianzas para poder llegar a metas altas. Necesitamos concienciar a la sociedad, involucrar a las empresas, a las instituciones, por supuesto la universidad con su personal y sus alumnos porque el reto sólo es posible conseguirlo si lo hacemos juntos. Precisamente por eso el objetivo de desarrollo sostenible 17 es el que aglutina a todos los demás y es de algún modo la base filosófica y operativa sobre la que descansan los demás. Nada de esto es posible de forma aislada. Necesitamos hacerlo juntos.